Hola, vemos en este vídeo cómo mover los contenidos de una instalación de PrestaShop de una carpeta del hosting a la carpeta principal del mismo hosting. ¿Por qué sucede esto? Es probable que, sobre todo si somos clientes de web empresa, donde se trabaja con el panel de hosting de cPanel, tengamos instaladores disponibles para instalar distintos packs de PrestaShop. Cuando instalamos un pack de PrestaShop, podemos escoger entre los distintos que tengamos disponibles, dependiendo del tipo de servicio que tengamos contratado, en este caso en web empresa, y una de las opciones que nos permiten estos packs es decidir dónde queremos instalarlo. De forma que si yo quiero instalar un pack, puedo decidir qué pack quiero instalar y ejecutar la instalación con el instalador automático de cPanel. Me permite escoger tanto el dominio bajo el que instalaré la web, si tengo varios dominios asociados en el hosting, como la carpeta donde alojaré la web. Esto que implica, implica que yo puedo instalar un pack de PrestaShop y por desconocimiento, sobre todo inicial, cuando accedo a un servicio de hosting de estas características, no estoy acostumbrado como usuario o cliente a gestionar instalaciones con un instalador, como es en este caso el de cPanel, para instalar distintos packs de PrestaShop, me puede pasar que cometa el error de poner una ruta en el apartado de ruta, cuando a lo mejor solo voy a gestionar una web, en este caso una tienda PrestaShop, en el hosting en el que tengo contratado, en este caso con una empresa, solo voy a gestionar una web y por defecto, si solo se va a gestionar una web, lo ideal es que esté en la carpeta principal del hosting, la carpeta principal del hosting es esta misma que se indica aquí debajo, public.html. Por desconocimiento u otras razones, es posible que en el campo ruta hayamos incluido una ruta, puede ser la propia ruta completa que nos hemos encontrado pintada aquí debajo, lo que está provocando que la instalación no se instale en public.html, sino que se va a instalar en public.html, home, el nombre del usuario de la cuenta, public.html, va a generar una ruta tan larga que es obvio que desde el dominio principal o del dominio que tengamos desde el que estemos realizando la instalación, puede ser el dominio o la web o el temporal, no va a visualizarse la web, porque la web no está en la carpeta principal que es public.html, sino además está dentro de un public.html en estas rutas, o sea, está dentro de una carpeta llamada home, que a su vez está dentro de otra carpeta llamada el nombre del usuario y dentro hay otra carpeta llamada public.html. Obviamente esta ruta será un problema si mantenemos la instalación en la misma, tanto para el acceso de los usuarios como para efectos de indexado por parte de los robots de indexado de los buscadores, porque bueno, será una ruta poco recomendable. Podemos cometer el error de poner el nombre del dominio y esto lo que va a generar es que la instalación no se va a realizar en public.html, sino se va a generar en una carpeta que se va a crear automáticamente dentro de public.html. Yo voy a hacer el ejemplo instalándolo dentro de una carpeta que se llama miotrodominio.com, cada uno el nombre que haya puesto voluntariamente o involuntariamente para ver qué sucede y cómo resolverlo. Realizamos el proceso de instalación y esperamos a que este finalice. Vemos que aquí la carpeta miotrodominio.com todavía no existe y ahora cuando acabe la instalación visualizaremos esa carpeta. Una vez se ha completado, nos está indicando que la web solo será accesible desde el dominio o url temporal miotrodominio.com que es la carpeta que hemos especificado en la que queríamos que se instalase. Por lo que, para visualizar la web, si yo quiero visualizar la web desde el dominio o la url temporal, el resultado que obtendré será este, forbidden, o sea, me dará un error de prohibido. ¿Por qué? Porque no está encontrando ningún archivo index.html o index.php que pueda ejecutar para mostrar la información correspondiente. Y al no encontrar nada, devuelve un error de prohibido. Resolvemos esto, obviamente, accediendo o bien desde el enlace correcto, que sería el nombre del dominio o la url temporal, más añadiendo el nombre de la carpeta que hemos establecido en el campo ruta cuando hemos instalado el pack. De esta manera, la web sí cargará. Pero claro, tiene el inconveniente que a nuestros usuarios, o a los visitantes, a los buscadores, les tenemos que decir que no estamos en nuestro dominio solamente, sino que estamos dentro de una carpeta de nuestro dominio. Y bueno, a efectos de SEO, posicionamiento, accesibilidad, recordar la url, es bastante más incómodo. Sobre todo, a la larga, acaba generando problemas. Tenemos el pack prestasado instalado, pero lo tenemos en la ruta errónea. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, hay dos formas de corregirlo. En este vídeo vamos a ver cómo podemos corregirlo moviendo la instalación a la carpeta principal del hosting. Si volvemos al administrador de archivos y lo recargamos, vemos que ahora tenemos la carpeta miotrodominio.com y dentro está la instalación de PrestaShop, que hemos realizado. No es donde la queremos, porque la queremos aquí, en la carpeta principal, que es public.html. ¿Cómo realizamos el proceso? Siempre, primero, importante, recomendadísimo, una copia de seguridad. En el caso de PrestaShop, como no disponemos normalmente de módulos para realizar copias de seguridad de forma gratuita, puesto que los módulos que hay son de pago, bueno, pues podemos hacerlo, por ejemplo, desde el panel de hosting, utilizando en el apartado de archivos, en el bloque archivos, en el elemento respaldos, podemos descargar o generar un respaldo completo del sitio, de forma que generamos este respaldo y esto nos garantiza el poder restaurar la web en caso de problemas. Bien. Obviamente, si no hubiésemos generado todavía contenidos, quizá lo más práctico sería acceder al pack recién instalado, desde el instalador de packs, seleccionarlo y desinstalarlo. De esta forma, eliminaríamos el pack, puesto que todavía no hemos trabajado en él, y lo volveríamos a instalar, pero sin indicar nada en la carpeta ruta. Esto no suele ser lo habitual, o sea, cuando un usuario instala el pack, lo primero que hace es entrar y empezar a hacer cambios, a cambiar el logo, a añadir productos, y cuando se da cuenta de que realmente el pack está mal instalado, ya ha generado bastantes contenidos. Y obviamente, desinstalar el pack y volverlo a instalar no es la solución recomendada o deseada en este caso. Vamos a resolverlo moviendo esta instalación a la carpeta principal del host. Hemos partido con que ya hemos realizado la copia de seguridad y lo único que tenemos que hacer es acceder a la carpeta donde hemos instalado el pack, seleccionar todos los archivos, aquí desde la opción seleccionar todo. Lo ideal sería hacer clic en mover archivos. Esto va a mover todos los archivos a la carpeta que le digamos. Pero, si ya tenemos generados contenidos y aunque hemos realizado la copia de seguridad, si tenemos espacio en el hosting, eso lo verificamos siempre en el panel de hosting, en este caso en Cpanel, yéndonos aquí a la parte estadísticas, uso de espacio en disco, nos dice que estamos ocupando 653 megas de 2 gigas, o sea, tenemos espacio suficiente. Bien, si no tuviésemos espacio, la opción sería mover. Eso sí, mover implica tener al menos un 50% adicional del espacio disponible necesario para mover la cuenta, en este caso la web de PrestaShop. De lo contrario, devolverá un error por falta de espacio o overquote. Bien, partimos de la base, de que tenemos espacio, de que no tenemos información en public.html, tenemos un archivo de htaccess, en este caso está a 0 bytes, supongamos que este archivo ya tenía información, como vamos a mover la instalación de PrestaShop de mi endodominio.com, ella ya tiene un archivo htaccess que teóricamente guarda la información de la instalación de PrestaShop. En este caso, como está a 0 bytes, no tiene información, no pasa nada. En todo caso, si no, podríamos renombrarlo para garantizarnos que no perdemos lo que contenga ese archivo. Lo tenemos ahí renombrado, no nos estorba para nada. Ahora sí, accedemos a la carpeta, seleccionamos todos los archivos y le vamos a decir copiar, para mantener una copia en la carpeta original donde lo habíamos instalado, por si algo sale mal. Hacemos clic en copiar, nos abre esta ventana modal y aquí abajo del todo tenemos la ruta. Simplemente tenemos que eliminar el nombre de la carpeta que habíamos puesto para que copie los archivos a public.html. Hacemos clic en copy file o copiar archivos y bueno, teóricamente ya lo ha realizado. Hacemos clic en subir un nivel y ya vemos aquí la web. Además de la web, tenemos otras webs que ya teníamos instaladas como es este caso concreto. Seguimos teniendo la web dentro de la carpeta midominio.com porque no la hemos borrado, hemos copiado los archivos solamente y además, bueno, pues tengo otras instalaciones aquí adicionales que tengo que tener muy claro que se corresponden carpetas como esta o como esta de aquí se corresponden a otras instalaciones. No son de esta instalación original de PrestaSop. No sea que me dé por borrarlo y me cargue las instalaciones. Por eso es importante siempre las copias de seguridad a nivel panel de hosting. A nivel de panel de hosting si hacemos una copia de respaldos estamos haciendo una copia de seguridad de todo el hosting. Bajándolo a nuestro ordenador tenemos garantía de que no solo tenemos la web que acabamos de instalar, además tenemos los correos electrónicos, las cuentas FTP, las cuentas de correo y otras webs adicionales que pudiésemos tener instaladas. Por eso es importante este tipo de respaldos. Bien, ya tenemos la web movida a publica HTML. Falta realizar ajustes. En el artículo que acompaña a este vídeo, en la primera parte dedicada a mover una instalación de PrestaSop a la carpeta principal del hosting, os explico detalladamente, aunque de forma resumida, los puntos a seguir para obtener resultados favorables. Lo siguiente sería cambiar las rutas, en este caso, porque el archivo htaccess todavía no lo hemos generado y para cambiar las rutas tendríamos que acceder al pack. La forma de acceder al pack sería simplemente desde la ruta del dominio, o sea, en este caso, de la ruta del dominio bajo el que vamos a utilizar la instalación, porque sigue apuntando a mi otro dominio.com. Entonces, la web, si yo intento navegar por la web, él va a volver a mi otro dominio.com. ¿Por qué? Porque, claro, va a volver porque por suerte no he borrado la instalación, no he hecho una copia hasta que no termine todo el proceso por si acaso algo sale mal. Nunca está de más y sobre todo si tenemos espacio. A fin de cuentas son dos minutos más que vais a perder. Bien, no queremos que la web que hemos movido a la carpeta principal nos cargue en la carpeta. Entonces, lo que vamos a hacer es acceder al backoffice para sustituir la ruta. Accedemos a la carpeta que corresponda a la instalación. Eso lo podríamos ver desde el administrador de archivos. En este caso, la carpeta es admin web y nos tenemos que loguear naturalmente. Una vez que nos logueamos, lo primero importante es cambiar las rutas. Estas rutas las tenéis documentadas cómo se cambian, aunque lo estáis viendo aquí, bueno, las tenéis documentadas en un artículo adicional que acompaña el último punto del apartado de cómo mover la web de PrestaSort de una carpeta a la carpeta principal. Hay un artículo exclusivamente para explicarlo. Resumido, aquí vamos a preferencias, SEO y URLs y simplemente en SEO y URLs tendremos que eliminar la ruta de la carpeta. Vemos aquí el dominio y aquí la ruta de la carpeta. Lo único que tenemos que hacer es borrar la ruta de la carpeta, dejamos la barra principal o Slack, lo mantenemos y guardamos los cambios. Esto ya nos garantiza, vemos que los cambios se han guardado correctamente y esto nos garantiza que ahora la web cargará en la carpeta principal o carpeta publica HTML de Hosting, que es a donde hemos movido la instalación. Publica HTML es donde ahora tenemos la instalación de PrestaSort. Si recargamos la carpeta publica HTML vemos que ahora el archivo htaccess sí tiene un tamaño. Si lo editamos, recomendado con el editor de código, vemos que ahora ya tiene un contenido que se ha generado para la carpeta principal. Ahora tiene el contenido que necesita para cargar en publica HTML y no en la carpeta miotrodominio.com que es donde lo teníamos antes. Bien. Si yo visualizo la tienda, ahora la tienda carga desde la URL del dominio principal o la URL temporal y todos los elementos de navegación van a permitirme navegar por la web perfectamente pero siempre dentro del dominio principal no me está añadiendo ninguna carpeta en la ruta que sería midominio.com es decir, ahora la instalación ya se está ejecutando en la carpeta principal del hosting. Vamos a verificar si es verdad. Si yo selecciono la carpeta miotrodominio.com que tiene una instalación anterior de PrestaShop como digo, si la selecciono y la elimino yo podré seguir navegando por la web puesto que la web ahora está en la carpeta principal del hosting yo puedo ver cualquier producto cualquier elemento cualquier enlace de la web de PrestaShop que he trasladado de una carpeta a la carpeta principal del hosting sin ningún problema porque ahora la carpeta está en la ruta principal y no en una carpeta dentro de la carpeta principal que es public.html como veis es un procedimiento muy sencillo y transparente para el visitante comprador o usuario que visite vuestro sitio web porque solo tiene que recordar vuestro dominio o la web de temporal aunque lo normal es que ya sea el dominio la web de temporal la usáis solamente mientras estáis desarrollando la tienda o no o ya habéis apuntado las DNS de vuestro dominio al hosting que tengáis contratado y entonces ya directamente queréis que sea el dominio principal el que gestione la web y obviamente que sea en la carpeta principal del hosting que es public.html y que es ahora a donde hemos movido la web que como habéis visto nos funciona correctamente desde el dominio principal en la carpeta principal public.html yo espero que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos vídeos. ¡Gracias! Gracias.